Buena Station es un centro de conservación y de investigación cuyo motivo principal es la preservación de una especie de iguana que se encuentra en peligro de extinción y el cual solamente se encuentra en la isa de Utilna. La especie que se llama la iguana de cola espinosa Utilna. Trabajamos con los niños desde 3 años hasta los adultos, puede ser hasta con notas nocturnas porque creo que es importante educar en cuanto deja el ambiente a todos, todos los niveles, principalmente los niños que es lo más fácil para llegar. En Iguana Station además de proteger la especie de iguana endémica de Utilna tenemos un programa de educación ambiental en el cual trabajamos con todos los niños y adolescentes de la isla. Es un programa gratuito en el cual todos los niños y adolescentes no gastan un 5 para venir aquí a aprender sobre la ecología de las especies, sobre ecosistemas, sobre conservación, cambio climático y temas de actualidad que nos interesan a todos. Siempre, como dicen, la palabra nunca regresa vacía. Entonces yo digo que al menos algunas de las personas siempre van a hacer como la diferencia. no es como que todos, pero sí van a hacer la diferencia porque uno va sembrando la semilla de conservación y más que todo con los niños, que es al que más les entra. ¡Oh! Otro más. Esta limpieza de playa se hace porque viene la iguana a poner sus huevos en la playa y la playa como ven está muy sucia. Y también viene la tortuga Karen a poner huevos y también la tortuga necesita que la playa esté limpia. Y acá digan todos el primer curso, digan hola. ¡Hola! Chau! 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 Gracias.